Una persona del corregimiento Pueblito en Heliconia murió tras un deslizamiento provocado por las fuertes lluvias y en la vereda Guamal una vivienda colapsó. Varios municipios del oriente antioqueño resultaron afectados por las lluvias de la noche anterior. La situación más compleja se vivió en Marinilla y en la vía que comunica hacia El Peñol. El 80% de las vías rurales de Nituango continúan colapsadas. La falta de recursos económicos y las fuertes lluvias opacan la posibilidad de soluciones tempranas. La Liga de Usuarios de Energía está pidiendo celeridad frente a la propuesta que pretende reducir las tarifas de energía mediante los créditos que pretende desembolsar el gobierno nacional. El gremio pide que sea directamente el ejecutivo quien desembolse los recursos. El 10% de la población de Antioquia vive en pobreza monetaria. Sin embargo, esta cifra es más baja que el promedio nacional. Desmantelan red de narcotráfico en Medellín. Detuvieron a nueve personas por enviar droga a Costa Rica y Estados Unidos en lanchas rápidas. A Machete se enfrentaron familiares de alias La Chinga y alias Ñoño en Itagüí. La pelea dejó cuatro heridos. El comercio espera que la Copa América mueva las registradoras y las ventas aumenten más de 40%. Fedegán pide al gobierno medidas para aumentar el consumo de leche. Denuncia la caída de precios para los productores rurales. Rumbo a París. El skateboarding colombiano le dio un nuevo cupo olímpico al país gracias a Giancarlos González. Selección Colombia de mayores de fútbol. Última detalles con miras al debut en Copa América mañana ante Paraguay. Título con honores. Rodrigo Contreras dominó la contrarreloj rumbo al Alto de Palmas y se consagró campeón de la Vuelta a Colombia. Jornada de baño, salud, alimentación, peluquería y entretenimiento para habitantes de calle en Medellín. Les contamos la historia de Oscar. Sara, la antioqueña de 18 años que con pop quiere revolucionar la industria musical. la ciudad de San Valéz. ¡Gracias!